El reconocimiento a su talento artístico, la sencillez y vistosidad de sus trazos fueron razones suficientes para ser el pintor elegido que dio colorido a la Catedral Metropolitana. Vinieron dos arquitectos, Joaquín González y Joaquín Lourda, que vinieron a hacer un análisis de qué tipo de arquitectura era la Catedral. Entonces visitaron un montón de pueblitos, pueblos, inclusive fueron a Guatemala, México y se dieron cuenta que el colorido en nuestros países era lo que prevalecía. Y ahí fue donde dijeron, busquemos a un artista que nos dé color. Entonces ahí fue donde salió Fernando Llora. Lo llamaron del comité que estaba a cargo de la construcción y los solicitaron el diseño y desde que inició fue una odisea porque él quiso que todo se hiciera a mano. Se dieron cuenta que Fernando no solo era aceptado como un artista, sino que también había dejado un legado en la palma. Su arte era bien naiv, bien primitiva. La gente lo entiende y él es un personaje. Y no quería que nada fuera fabricado o prefabricado. Entonces el diseño al inicio se podía ver fácil en papel, pero pasarlo a los azulejos, más de 3.000 azulejos, y que todos quedaran como en un rompecabezas, perfecto el uno con el otro. Más el proceso de hacerlo a mano, que a veces se quebraban, o el dibujo no quedaba bien y había que repetirlos y volver a armar el rompecabezas. Fue una gran odisea. El resto era qué hacer en la fachada que durara por años, pues, y que tuviera un lenguaje del pueblo. Tanto fue así que se hicieron dos versiones, el mismo artista, pues, y ganó la versión donde él expresa al pueblo salvadoreño con la figura de un hombre con un machete, ponerle a la figura de la mujer con su canasto, y va subiendo hasta llegar arriba al ojo, donde él plasma a Monseñor Romero. Su fachada principal consta de 3.000 azulejos aproximadamente. Fueron dibujados y pintados a mano por el artista salvadoreño Don Fernando York, allá por el año de 1997. El nombre de la obra es La Armonía de mi Pueblo, y presenta motivos propios de nuestro país. El cuadro original sí lo dibujó él y lo pintó él, y lo dibujó en cuadritos para diseñar cada mosaico, cada ceramiquita que tenía que cazar. Luego el proyecto pasa a ser un proyecto como familiar, porque involucra a sus hijos y a los que elaboraban en la Semilla de Dios, en el taller de la Semilla de Dios, que funcionaba como una gran familia, pues. Al final colaboraron el personal del Árbol de Dios, incluso mis hermanos y yo, algunos artesanos de La Palma, y al final pues se logró completar el rompecabezas para ponerlo en la fachada de catedral, pero sí fue un trabajo arduo y difícil. Tratamos cerca de un año en hacerlo, todo hecho a mano, todo dibujado a mano, todo pintado a mano, son 3.000 azulejos los que componen eso, la armonía de mi pueblo, lo que se llama el mural. Se armó en el piso de catedral, se puso, se dio de lejos, hubieron colores que a Fernando no le gustó, se volvieron a hacer, ya cuando estaba el cuadro plasmado en el suelo, digamos, fue que empezamos el proceso de pegado, con un plano numerado al centímetro, fue milimétrico pues. Desde que lo llevaron, al ponerlo en el suelo, de repente entró una ráfaga de viento y levantó los azulejos, muchos se quebraron, tuvo que volverlos a hacer. Pues yo me siento muy contento, me siento muy realizado, con Dios, y con Monseñor Romero pues, a quien le dediqué ese mural, y de hecho está su inicial, su O, la O y la R en la inglesita del pueblito que aparece ahí en el mural.